Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más. Ahora, esta semana se celebró la Semana de la Amistad, el Día de la Amistad. Y yo para eso preparé un mensaje especial, hablando acerca de Jesús. Nuestro gran amigo se llama Jesús, es el amigo que no merezco, es el amigo que tengo y es el amigo que necesito. Lo voy a decir otra vez, se llama Jesús, es el amigo que no merezco, es el amigo que tengo y es el amigo que necesito. Proverbios capítulo 17, versículo 17, acompáñenme en su Biblia o prenda su Biblia en su celular. 17, 17 de Proverbios dice lo siguiente, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Gloria a Dios si tenemos amigos así, que son como hermanos. Alguien puede levantar su mano y decir, yo tengo amigos así, que son como hermanos en tiempo de angustia. Bien, el resto se come un gusanito, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, por eso me como un gusanito, ¿cierto? Ahora, gloria a Dios si tenemos amigos así, quizás ahora vengan a tu mente muchos de ellos. O quizás solamente una persona, hay gente que tiene un amigo así, uno, ¿verdad? Y otros que son como Roberto Carlos, que tienen un millón de amigos, ¿verdad? Y cantan muy fuerte. Ahora, quizás me digas también, ¿sabes qué? No tengo amigos, no tengo. Sinceramente, no confío en nadie, o me defraudaron, me desilusionaron y no confío absolutamente en nadie. Sin embargo, sin embargo, esa persona que dice eso, sí tiene un amigo, el cual es digno de tu confianza. Y su nombre es Jesús. No es un ente flotante, no es una cosa, no es algo del pasado, es una persona. Decir conmigo, Jesús es una persona. A veces nos olvidamos. Yo he escuchado, y yo mismo siendo cristiano y conociendo la palabra y todo, yo mismo he pecado contra el cielo y contra Dios, diciendo muchas veces en diferentes situaciones de mi vida, me siento solo. O inclusive afirmando, más allá del sentimiento, estoy solo. Por ejemplo, quizás en momentos de enojo, en momentos de locura, en momentos de mucha frustración, ahí te enojaste demasiado y dijiste, ¿sabes qué? Yo estoy solo luego. Solo estoy. ¿Sabes qué? Sola estoy. Y me banco. Y estoy sola. Y así me fue. Y así salí adelante. Sola, ¿verdad? Y quizás te viene alguien a la mente ahí. Quizás muchos de ustedes lo han dicho. Y saben que eso es pecado. Eso es un pecado. Porque la persona de Cristo está ahí. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y está el Señor ahí. Yo estoy solo. Me siento solo. Y la persona de Cristo que habita en vos, La persona del Señor Jesús Que te acompaña Diariamente ¿Qué será lo que siente Cuando decimos algo así? Ahora, Él es digno De nuestra confianza. Decí conmigo eso, hermano. Él es digno De mi confianza. Decirlo otra vez. Él es digno De mi confianza. Es el amigo que no mereces. Es el amigo que tienes. Y es el amigo que necesitas. Si estás hoy en este día Es porque Él no te ha soltado. No ha soltado tu mano. Se ha mantenido fiel A pesar De tu infidelidad Y de mi infidelidad. Así que podemos decir El día de hoy Que en verdad Todos tenemos un gran amigo Llamado Jesús. Jesús El Hijo de Dios El Soberano de las Naciones De la mano de Él Vamos a sanar muchas cosas Y de a poco De manera sabia También aprender a confiar De a poco Tranquilo Sin presión En la gente que Dios Puso a nuestro lado Porque ciertamente Necesitamos Del que está a nuestro lado Para poder crecer ¿Cuánto dicen amén? Nos cuesta Ay, ¿verdad? Tranquilos Qué alegría Es tener un amigo Alguien con quien contar Y en quien confiar Alguien que nos ayuda Que nos motiva Que nos conoce Y que nos quiere Tal como somos La Biblia dice Que el amor Cubre multitud De pecados Tener un amigo Que camina a nuestro lado Es demasiado valioso Y aún más En los tiempos difíciles Es una gran bendición La amistad Como todas las cosas En este mundo decadente En este mundo caído Lleno de pecado Y de oscuridad Está rota Está pervertida Pervertida por el pecado Y el pecado Trae conflictos Los unos Contra los otros Queremos que todo Sea nuestra manera Nos traicionamos Y lastimamos Sabemos lo que significa Que un amigo Nos falle Y nos decepcione Tal vez tengamos amigos Que han traicionado Con otros Nuestras confidencias Quizás Tengamos amigos Que nos han dado La espalda Que nos han rechazado Gente que se acercó Por conveniencia Y cuando más necesitaste Desaparecieron Seguramente Sabemos lo que significa Que amigos cercanos Del pasado Se alejen cada vez más Con el tiempo Y la distancia Y duele Pero seguramente Como lo leí hace poquito Dios tiene un propósito Con eso Y nos quiere enseñar algo Algunos inclusive Hemos sentido el dolor De ver partir A un amigo Y se produce Demasiada soledad Demasiado dolor Por eso puede ser Muy fácil Que aumente Nuestro cinismo Cuando se trata De la amistad Es posible Que seamos desconfiados Y precavidos Puede ser Puede ser que consideremos Las relaciones En línea O en las redes sociales Más interesantes Que las relaciones De carne y hueso Las relaciones cercanas Como decía una frase Hace un tiempo atrás En esta era De las comunicaciones Estamos cerca De los que están lejos Y estamos lejos De los que están cerca Puede que mantengamos Relaciones a distancia Sin confiar lo suficiente Como para compartir Lo que pasa realmente En nuestro corazón Muchos han renunciado Completamente a las amistades Y prefieren encarar La vida Solos Y esto ha causado El pecado La amistad Es difícil Y a veces dolorosa Pero Jesús Nuestro gran amigo Vino a redimir Y restaurar Todas las cosas Incluyendo La amistad Las relaciones Interpersonales Vamos a Lucas Capítulo 7 Versículo 34 Vamos a aprender hoy Vamos a pedirle al Señor Al salir de este lugar Que nos ayude A ser buenos amigos Amigos conforme A su corazón Lucas 7 34 Dice Lo siguiente Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y decís Este es un hombre Comilón Y bebedor de vino Amigo de Publicanos Y pecadores Amigo de Publicanos Y pecadores Spurgeon Dijo una vez Poder decir Cristo es mi amigo Es una de las cosas Más dulces Del mundo Lo voy a decir otra vez Decir Cristo es mi amigo Es una de las cosas Las cosas Perdón Más dulces Del mundo Recién miré a mi hija Y me distrajo un poquito Porque Ella es dulzura pura ¿Verdad mi amor? Ahí está Sin embargo Más dulce Que mi hija Más dulce Que esa niña Preciosa Que está ahí Sentadita Con su vinchita En la cabeza Y que se sacude La nariz En el pecho De su mamá Es algo tierno Lo que estoy viendo Y me derrito Porque es mi hija ¿Verdad? Ahora Mucho más tierno Que eso Es poder decir Cristo es Mi amigo ¿Alguien puede decir eso Hasta anoche? Cristo es mi amigo Presumir Mientras Jesús Era objeto de burlas Por ser amigo De los pecadores Aquellos que han sido Rescatados del pecado A través del sacrificio De Jesús en la cruz Han sentido El dulce sabor De aquella canción De aquel himno Que dice Jesús Amigo De Pecadores Puede que nos fallen Nuestros amigos terrenales Dice aquel himno Y que nuestros enemigos En la tierra Nos ataquen Pero Jesús Nos apoya Él es nuestro amigo Perfecto Efesios capítulo 1 Versículo 4 Al 5 Acompáñenme Vamos a leer Varios pasajes bíblicos Para afirmar Para afirmar La palabra Del Señor En nosotros La palabra de Dios Es lo más importante En nuestra vida Capítulo 1 De Efesios Versículo Versículos 4 Al 5 Dice lo siguiente Según nos escogió En él Antes de La fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según Según que cosa El puro Afecto De su Voluntad Puro Afecto De su Voluntad Su amor Por nosotros Es incondicional No está basado En lo que somos Ni en lo que hemos hecho Su amor No es caprichoso Ni temporal Nuestro gran amigo Jesús No hace promesas Que no puede mantener ¿Cuántos acá Han hecho promesas A sus amigos? Capé Te espero para jugar Al fútbol Y comer un asadito Por mi cumpleaños Dale Capé Ya está ya Que Capé No puedo Tengo Tengo Tuvo un percance ¿Viste que ese Percance puede ocurrir Cualquier cosa Está en el baño Nomás ¿Verdad? Tuvo un percance El percance es Estar en la cama Con una frazada Y el celular Eso es el percance ¿Verdad? Y le fallamos Si te voy a regalar Te voy a regalar No sé Un libro Y han pasado 84 años Jamás llegó el libro ¿Verdad? Jesús no hace promesas Que no pueda cumplir No nos dará la espalda Nunca nos rechazará El amor de Jesús Por nosotros Es eterno Extendiéndose Hacia atrás En la eternidad Dice Efesios Capítulo 1 4 al 5 Antes de La fundación Del mundo Antes de la fundación Del mundo Antes Inclusive antes de que A tus padres Se les ocurra Concebirte O quizás no se les ocurrió Apareciste de sorpresa Mucho antes de eso Antes de la fundación Del mundo Antes de que se diga Sea la luz Y fue la luz Antes de que Dios Cree los seres vivos Del mar De la tierra Antes Antes Mucho antes Fíjense cuántos años Habrán pasado Miles Miles Y miles De años Y Dios Tenía Tu nombre En su corazón Dios tenía Tu persona En su corazón Había escrito En su gran libro Según el salmo Capítulo 139 Todas las cosas Que habrías de vivir Sin faltar Absolutamente Nada Y él dijo Antes de la fundación Del mundo Escribió acerca de vos Y dijo Mi hijo eres tú Te puse nombre Y sobrenombre Antes Mucho antes De que vos decidas Mucho antes De que vos Hagas la oración De entrega Que pensamos Que por hacer Una oración De entrega Ya nacimos De nuevo ¿Saben cuánto Escuché que hicieron La oración De entrega Y nunca cambiaron? Es que no se trata De hacer la oración De entrega Se trata De realmente Entregarte a Cristo No de hacer una oración Mucho antes De todo eso Mucho antes De pisar este lugar Mucho antes De que se te ocurra Venir a la iglesia Mucho antes De que se te ocurra Aprender la radio Cristiana Mucho antes De que se te ocurra Decir Dios te voy a dar Una oportunidad Para que me cambies Mucho antes De eso Mucho antes Mucho antes Él te escogió Según el puro Afecto De su voluntad Puro afecto ¿Saben qué es un puro afecto? Lo que veía yo recién Mi esposa con mi hija Eso es Puro afecto No hay absolutamente Nada malo Que esté en el corazón De mi esposa Hacia mi hija Inclusive acá Tengo amigos Gente que yo amo mucho Que agarra a Adrián A mi hija Que todo lo sabe Y hasta lo inexplicable Vos podés explicar Así que Quizás no lo pueda entender Igual porque es demasiado profundo Pero explicame un poco Tu amor Ahí en tu pizarra Oh Dios soberano Y sabio Acá y me voy a sentar Hermano quizás por toda la eternidad Y me va a aplicar Me va a explicar Y no voy a entender Pero por toda la eternidad Voy a estar aprendiendo Más y más Del puro afecto De su voluntad Romanos capítulo 8 38 al 39 Rápido Gloria a Dios Ministra al corazón Saber que Dios nos ama Ministra al corazón Saber Que Dios nos escogió Que Él nos eligió Romanos capítulo 8 38 al 39 Dice Por lo cual estoy seguro No es que siento Por lo cual estoy Seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá Separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Podríamos cerrar Con este Pasaje ahora Irnos felices a la casa Sabiendo que Ese amor Lo tenemos Y está presente Pero vamos a Profundizar un poquito Más Nada te va a Separar De Cristo Seguramente Has fallado Algún amigo Y con razón Se alejó de vos Seguramente Un amigo Te ha fallado Y con razón Te alejaste de él Y escuchamos Una frase Que es cierta Escuchen No me quiero Meter en este lado Para embarrarme Mucho Podemos hablarlo Otro día Pero es cierto Que el perdón No necesariamente Restaura La confianza ¿Por qué? Porque la persona Que me falló Que habló Y contó Mis confidencias No puedo yo Volver Tiene un problema Con la boca ¿Sí o no? Tiene un problema Con la lengüita ¿Verdad? Entonces yo no puedo Tentarle Contándole algo Otra vez Íntimo mío Porque puede volver A ocurrir A incurrir En chisme Entonces no se le voy A contar más Entonces El perdón Muchas veces En las amistades Terrenales Terrenales No restaura La confianza La confianza Absoluta Ahora yo siempre Pensé esto Y eso es aplicable Y es algo correcto En cierta parte En nuestras relaciones Interpersonales Con las amistades Tenemos que ir De a poquito Ahí conociéndole Por sus frutos Los conoceréis Vamos conociéndole De a poquito Se nota que cambió Si vemos cambio Vamos dándole De a poquito Un poquito más De línea ¿Verdad? Restaurando de a poco Esa relación Ahora Imagínense Si el Señor Dijera Eric Te perdono Pero El perdón No necesariamente Restaura La confianza Y mi relación Contigo El silencio Es incómodo Y es a propósito Imagínense El Señor Dios de gracia Bondad Misericordia Santidad Justicia Te dice ¿Sabes qué? Yo te perdono Pero mi perdón No restaura La confianza Ni mi relación Contigo A partir de esto Que pasó Nuestra relación No va a ser la misma No estaríamos En este lugar Ahora No estarías Sentada Ahí Sentado Ahí Por eso Te digo Hermano Es inexplicable Y no es que Le fallamos Una vez Porque Bueno Señor Una vez Bueno Eric Te voy a perdonar Y comenzamos de cero Pero una vez Nomás No 35 años Tengo hermano Ya Creo que los poros De mi piel Me dicen Cuántas veces Fallé al Señor Y quizás Se ha sobrepasado Ya Es incontable No te puedo explicar Desde niño Conscientemente Cuántas veces Pequé Contra el Señor Y peor aún Cuántas veces Pequé En lo mismo De siempre Usted sabe De lo que hablo Lo mismo De siempre No es otra cosa Porque si fuera otra cosa Bueno Y estamos creciendo Y vamos aprendiendo Cosas En diferentes áreas De nuestra vida No La misma de siempre Sinvergüenza La misma de siempre Cara dura Y por lo mismo De siempre Pedís perdón ¿Cómo se sentiría Un amigo tuyo Terrenal Si fallás En lo mismo De siempre Y hace rato Estaría solo ¿Verdad? Entonces nos cuidamos Con las relaciones Interpersonales Con otros amigos Nos cuidamos Guardamos el indio ¿Verdad? Me decía un pastor Eric Si vos Si vos Venís a mi casa Dos días Tres días Yo puedo guardar La bestia Que hay dentro Mío Ah Vos no te vas a dar cuenta De mis problemas Familiares No te vas a dar cuenta De mis problemas Con mis hijos Es más Es más Mis hijos En automático Cuando viene alguien De visita Pinturiquios Son Son estrellas De cine Están perfectos Padre ¿Puedes darme dinero Para ir a comprar Un kilo de pan Al almacén? Oh claro que sí Hijo Claro que sí ¿Cómo no voy a darte El dinero? Toma Dios te bendiga ¿Verdad? Dos días Puedo estar así Me dice el pastor Pero si vos Venís dos semanas Te vas a dar cuenta De todos los errores De mi casa Te vas a dar cuenta De todos los errores Míos De mis pecados Te vas a dar cuenta De cómo es mi esposa Te vas a dar cuenta De cómo son mis hijos De la rebeldía De todo nuestro corazón Familiar Y vas a decir Ese pastor No puede predicar más Y vas a decir Ese pastor Es un sinvergüenza Tiene que callarse Ese pastor No está calificado Para ministrar Sin embargo Dios Me conoce Profundamente Y él me dice Si pecas Abogado tienes Para con el padre Si pecas Y confiesas tu pecado Yo soy fiel y justo Para perdonarte Y limpiarte De toda maldad No solamente te perdono Sino que te limpio Y te perdono Si te perdono Anda Anda a lavarte No, no, no Te perdono Vení acá Te voy a limpiar Mi hijo Ese es nuestro amigo Ese es tu amigo Ese es mi amigo Y a ese amigo Lo tenemos No lo merecemos Nada puede separarnos De su amor Nada No sé por lo que estás pasando No sé cuál es tu presente No sé si tienes miedo Del porvenir Ya la Biblia se anticipa Y dice Por las dudas Ya te digo Ni lo presente Ni el pasado Ni lo porvenir Y ya el Espíritu Santo Le dice Sabes que acá resumí Todo lo que podría Llegar a pasar Ni ninguna otra cosa creada Nada En absoluto Te podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro La amistad de Cristo Tiene un propósito La amistad de Cristo Con la cual contamos Nos lleva a crecer Él está intercediendo Por nosotros A la diestra del Padre Dice el libro de Hebreos 7.25 En este mismo instante Según este pasaje De Hebreos 7.25 Jesús está intercediendo Ante el Padre Si vos recibís un mensaje De algún pastor De alguna persona En quien te apoyás Espiritualmente Y te dice Quiero que sepas Que estoy orando por vos ¿Cómo te sentís? En un momento de dolor En un momento de enfermedad O recibís la visita De un amigo En un momento de crisis ¿Cómo te sentís? ¿Verdad que? ¡Wow! Yo lo he hecho Y lo han hecho conmigo Y te dan ganas de llorar Cuando llegan ahí En un momento Que vos no esperaste Están ahí presentes Llegaron Tocan tu timbre Entran Hola, sí Venimos a visitarte ¿En serio? Sí, traje unas empanadas Para comer contigo Y vos oraste a Dios O quizás ni siquiera oraste Y Dios conoció tu corazón Conoce tu corazón Y había soledad Había aflicción Y alguien te visitó O alguien te escribió Y te dijo ¿Sabes qué? Me levanté hoy Orando por vos Yo no sé por qué Yo no sé qué está pasando Pero me levanté Y Dios puso tu rostro En mi corazón Y oré por vos Yo no sé por lo que está pasando Pero quiero que sepas que el Señor Pum, pum, pum ¿A cuánto les pasó acá? Levanten su mano A ver ¿A cuánto les pasó acá? ¿Cómo se siente eso hermano? ¿Cómo se siente eso? Es algo que te llena el alma ¿Cierto? Es algo que te llena el corazón ¿Por qué? Porque hay alguien Orando por mí Hay alguien intercediendo Por mí Bueno Perfecto Hebreos 7.25 Te dice a vos Y me dice a mí Que nuestro gran amigo Perfecto Está intercediendo Ante el Padre Ey No es un ser humano No es cualquiera Este amigo En este instante Mientras vos estás Escuchando la prédica Mientras yo estoy predicando Nos mira a todos Nos observa a todos Y en este instante Algo está pidiendo a tu favor Tu gran amigo Algo está pidiendo a tu favor Jesús Está orando ante el Padre Pidiendo por vos Pero no pide tonteras Él decía que prosperes en todo Así como prospera tu alma Jesús no solo quiere lo mejor Para nosotros También sabe Qué es lo mejor para nosotros Y se asegura Que solo nos pase Lo mejor Y lo mejor muchas veces Pueden ser desiertos Disculpen hermanos Tengo que decirlo Como que Ah ¿Verdad? Yo pensé en Cancún Yo pensé en unas vacaciones En Suiza Yo pensé en vacaciones En Brasil Es lo mejor para mí Y no estar en este momento De aflicción No Jesús sabe lo que es Lo mejor para vos Porque sabe que después De ese desierto Vas a confiar más en Él El libro de Oseas dice Y lo llevaré al desierto Y hablaré cara a cara Cara a cara Íntimamente En el desierto Ahí es donde Encontramos arena Por todos lados Pero al mirar hacia arriba Encontramos El cielo Él se encarga De todos los detalles De nuestra vida Por nuestro bien Y para su gloria Nos consuela Nos guía Escucha nuestro llanto Sabe lo que necesitamos Antes que nosotros mismos Y trabaja Constantemente En nuestras vidas Nos transforma A su imagen De rectitud Es el amigo Que nunca tuvimos Es el amigo Que nunca merecimos Él es el amigo Que todos Necesitamos Él es un amigo Perfecto Perfecto Para Nosotros Otro antiguo himno Dice Jesús Amante de mi alma Amigo mío Mis amigos De esta tierra Me fallarán Los enemigos Me atacarán Pero Él Mi Salvador Siempre Me completará Ese es Jesús Vamos al libro De Juan Capítulo 15 Y acabamos Terminando Con este mensaje Sencillo Al corazón Que nos lleva A confiar Y a celebrar El día de la amistad Con profundidad Con certeza Con adoración Y que también Nos va a llevar Al final De este mensaje A amar A nuestros semejantes A nuestros prójimos Con ese amor puro Que nos da Cristo Dice Juan capítulo 15 Versículo 12 Al 17 Dice Este es mi mandamiento Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Nadie tiene Mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Vosotros sois Mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Ya no os llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Pero os he llamado Amigos Porque todas Las cosas Que oí De mi padre Os las he dado A conocer No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Fruto Para que vayáis Perdón Y llevéis Fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo Lo que pidierais Al padre En mi nombre Él os Lo dé Esto Os mando Que os améis Unos A otros Vamos a analizar Un poquito El contexto Jesús se encuentra En estos pasajes Desde el capítulo 12 en adelante Hablando verdades A sus discípulos Antes que se desaten Sus sesos Que iban a zarandear Su fe Iban a golpear Su alma Jesús iba a ser Entregado Esa era una Malísima noticia Para los discípulos Jesús iba a ser Crucificado Esa es una malísima Noticia Para los discípulos Les dijo que Resucitaría Al tercer día Una excelente noticia Pero no les importó Ya no escucharon Esa parte Porque estaban Demasiado Entregados Al dolor Y la aflicción Que les iba a causar Que Jesús Sea arrancado De ellos Jesús les dijo Que era necesario Que Él se fuera Para enviar Al Espíritu Santo Una excelente noticia Para nosotros En ese momento En la carne De manera almática Una malísima noticia Para los discípulos Ellos no concebían Sus próximos días Sin la compañía De Jesús Más Él Este gran amigo Sabe lo que es lo mejor Y les dijo Ahora no van a entender Ustedes No van a comprender Ahora todo lo que Les estoy diciendo Pero esto tiene que pasar Esto tiene que ocurrir Y les voy a enviar Al Consolador Y cuando Él venga Les enseñará Todas Las cosas Jesús Jesús no se mueve Por sentimientos Jesús se mueve Por propósito Imagínense Jesús Moviéndose por sentimientos Maestro No te vayas Oh Tú no dijiste Acaso Que eras nuestro Gran amigo No te hemos dicho Acaso A quién iremos Si solo tú Tienes palabras De vida eterna Maestro Lo hemos dejado todo No Si la verdad Que tienen razón Padre Mirá lo que me están diciendo Tienen razón Qué dolor Me causa todo esto Dios mío ¿Saben qué muchachos? Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar ¿Saben qué? No voy a morir ¿Saben qué? Voy a morir Pero resucito Y me quedo Eternamente con ustedes ¿Iba a ser lo mejor? Porque iba a estar limitado Físicamente A un solo lugar Lo mejor era Enviar al Espíritu Santo Para que todos sean Llenos Del Espíritu Santo Al mismo tiempo Comprende Eso era lo mejor Aunque los discípulos No entendían En este contexto Jesús Está animando A sus discípulos Diciéndole cosas Demasiado tiernas Como por ejemplo No les voy a dejar Huérfanos ¿Por qué les dice eso? Porque Jesús Entendía que los discípulos Dependían de él Como un hijo Depende de su padre No les voy a dejar Huérfanos Les enviará el Consolador Consolador dice No dijo Les voy a enviar La unción No dijo Les voy a enviar Poder de lo alto Más adelante lo dice Pero cuando lo presenta Recién dice El Consolador Espíritu de verdad Porque van a necesitar Consolación Por el dolor De este mundo Por el pecado De este mundo Por las cosas Que van a ocurrir En los próximos días La iglesia Siendo perseguida Cristianos Siendo entregados En el Coliseo Realmente La iglesia Iba a necesitar Consolación La paz Que procede Del Espíritu De Dios Jesús En este contexto Se encuentra Reconfortando El corazón De sus discípulos Ahora vamos a desglosar Un poco Cada Cada verso El versículo 12 Dice Les mando que se amen Unos A otros Como yo Os he Amado Tenemos que amar A nuestros hermanos Y amigos Como Cristo Nos ama Vamos a desglosar Cada versículo Te pregunto algo Y al mismo tiempo Me pregunto a mí mismo Del 1 al 10 Del 1 al 10 ¿Cuánto estás amando A tus amigos? ¿Estás siendo intencional En tu amor Hacia tu prójimo? Ahora No te vayas hacia allá Vení hacia acá de vuelta Vení Tranquilo Tranquila Pensá en la persona Más cercana a vos Tu esposa Tu esposo Tu mamá Tu papá Del 1 al 10 ¿Cuánto Realmente Estás amando? ¿Estás amando? Si pastor Estoy amando Perfecto Del 1 al 10 ¿Cuánto? Amense entre ustedes Así como yo Os he amado Casados Hombres Efesios capítulo 5 Dice Amen a sus esposas Y entréguense A ellas Como Cristo Se entregó Por la iglesia Purifíquenlas Lávenlas Con la palabra De Dios Esposo Sacerdote del hogar ¿Estás amando A tu esposa? Amar No solamente Es mimar Regalar Agasajar Muchas veces Amar También se traduce En confrontar En amor Decir conmigo Confrontar En amor La palabra Confrontación Ya nos da miedo Ay Te voy a confrontar El nombre es Jesús ¿Verdad? Está relacionada Con una cara Con seño fruncido ¿Verdad? Confrontación No La Biblia dice En el libro de Salmos La paz y la justicia Se abrazaron El amor Y la verdad Se besaron ¿Qué significa eso? Acá tiene que ocurrir Justicia Porque te portaste mal Porque hiciste mal Y te voy a decir algo Te voy a confrontar Ahora Si es justicia Pará Dice La paz y la justicia Se abrazaron Justicia Y paz Nos da un equilibrio Y amor Y verdad Nos da un equilibrio A la hora De confrontar A la hora De decirle a alguien Lo que está haciendo mal Si vos y yo Solamente lo decimos Con verdad La verdad Lastima La verdad Duele La verdad Sin amor Es cruda Es una lija Que hiere el corazón Yo te voy a decir La verdad Mira Yo soy frontal A mi no me venga Con las pavadas A mi no me venga Con cosas raras Yo te voy a decir En la cara Lo que yo pienso Y yo pienso esto Pum Verdad Y se jactan De decir las cosas En la cara Si, si Tenés verdad Es cierto Muy bien Te aplaudo La Biblia no te aplaude La Biblia dice Amor y verdad Con amor y verdad Se corrige el error Ahora hay gente Que tiene solamente amor Nunca dice nada Se callan la boca Nunca confrontan Nunca dice nada Sus amigos por eso Nunca pueden cambiar Sus amigos por eso Los amigos que te rodean Por eso Jamás pueden inspirarse En vos A buscar la santidad Jamás pueden inspirarse En vos A crecer espiritualmente Porque vos sos puro amor Hey Puro amor Vos sabés que le engañé A mi A mi novia Será Le engañé Será Ay No sé Que hacer Tranquilo El Señor Te ama Te ama El Señor ¿Mentí? ¿Le ama el Señor Si o no? Si Pero es todo Lo que tiene que decir ¿No? Yo te voy a decir Será que La Biblia dice Que el pecado Tiene sus consecuencias Y muchas veces Se van a enojar contigo Y se van a apartar Pero después Va a volver El perro arrepentido Va a regresar Los verdaderos amigos Los que valoran Tu amistad Van a regresar Y quizás El Señor Al ser una persona Equilibrada Que dice amor Y verdad Y que confronta Y que confronta en amor Quizás vas a provocar Por la gracia de Dios Que mucha gente Que no tiene que estar A tu lado Se aparte Que mucha gente Que es un peso En tu vida Te deje Y Dios va a limpiar Tu camino No da gusto Lo que estoy diciendo No pega Y no estoy hablando De ser selectivos No Estoy hablando De ser una persona Que refleja la verdad Que refleja el evangelio Que refleja la palabra De Dios Y la palabra de Dios Molesta La palabra de Dios La santidad de Dios Trae juicio La santidad de Dios Trae condenación La santidad de Dios Te dice Escuchame una cosa Tenés que decidir Entre esto El camino del mal O el camino del bien La Biblia dice hermanos La palabra del Señor dice Con los tales Con los que se dicen Ser hijos de Dios Y practican el pecado Con los tales Ni siquiera Te sientes a comer Duele No da gusto Pero antes de no sentarte A comer Confrontada en amor Quizás estás salvando Un alma del infierno Estos mandos Que os améis unos a otros Como yo os he amado Pedro ven Si señor Pedro Satanás pidió por vos Que alivio señor Porque que alivio Y porque Vos seguramente me defendiste No Pedro Escuchame una cosa Yo pedí a mi padre Que tu fe no falte Va a ser zarandeado Te van a sacudir Pedro Pero tranquilo Cuando Haya pasado todo Y vuelvas Confirma a tus hermanos Jesús ya sabía Que Pedro iba a salir bien Porque este gran amigo Pues intercedió Ante el padre Para que la fe de Pedro No falte Y si Jesús pide Que tu fe no falte Tu fe no va a faltarte Pero eso no quitó Que Pedro Sea zarandeado Tengo que decirte la verdad Vas a ser zarandeado No, no señor No, no señor A mi me duele mucho Yo no quiero señor Y comenzamos a llorar Bueno, bueno No llore Bueno, voy a Bueno padre No, no quiere No quiere ser zarandeado Jamás vas a crecer Jamás voy a crecer No, tengo que decirte la verdad La vez pasada Se los conté Mi hijo tenía que recibir una vía Para ponerle suero Porque estaba deshidratado Y viene la enfermera Y me dice Te vamos a hacerlo ahora Tenemos que hacerlo ahora Tenemos que hacerlo ahora Porque está mal Y le dije Le dice a usted Lo digo yo ¿Qué cosa? Me dice Que le va a doler Le digo Porque vieron Hijo no te va a doler Tranquilo Un ratito No, no mientas No mientas Hijo mírame Te van a meter una aguja En la mano ¿Qué papá? Sí mi amor Y te va a doler Hijo Pero dame la mano Papá no se va a mover De tu lado No papá No papá Y se comenzó A sacudir ahí en la camilla Y así me siento a veces Con Dios yo Me sacudo en la camilla No señor No señor Sí papito Sí papito Tengo que meterte la vía Mi rey Tengo que meterte la vía Tengo que inyectarte Suero Tengo que inyectarte Mi presencia Tenés que pasar Por este proceso Tenés que pasar Para sanarte Porque no quiero Que mueras Y se sacudí Y me dice la enfermera Agárrele fuerte el brazo Porque le puedo lastimar Y le agarré fuerte el brazo A mi hijo Esa escena horrible Los que son papá Me van a entender Horrible Parece que estás traicionando A tu hijo Y tu hijo te mira Así con su cara Como diciendo Papá ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué me estás haciendo esto papi? Pero es necesario Y eso es amor Mi amor por Bastian Hizo Que yo me banque el dolor Hizo Que yo permita Que le pongan esa vía En su mano Como yo os he amado Dice Cristo Y su amor Nos lleva a crecer Nos conduce Con gracia Nos sana Nos perdona Y nos guía Hacia un crecimiento Integral En su perfecta Voluntad Sé así Con tus amigos Toma el compromiso Hermano El día de hoy Con la gente Que te rodea Con esas Amistades Con las que frecuentas A amarlos Como Cristo Te ama A amarlos Como el Señor Nos ha enseñado El versículo 13 El versículo 13 Dice Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos No existe explicación Para un amor tan inmenso No lo merecemos Literalmente Puso su vida Por nosotros Escucha esto Tuvo compasión De nosotros Y tomó Nuestro lugar ¿Saben qué? Cristo No te tiene lástima No me tiene lástima ¿Saben qué es lástima? Ay pobrecito Mirale como está pidiendo Monedita en la calle Y pone más fuerte tu radio Y pasa esa persona A pedirte moneda Y le decí Podemos discutir otro día Si tenés que darle moneda O no Tranquilo No me quiero meter en eso Pero voy a lo siguiente Lástima Es un pensamiento Ay pobrecito Pobre criatura Quizás a alguno Se le escapa una lágrima Y con esa lágrima Apagás tu conciencia Porque De verdad me dolió Verle así Pero jamás Hiciste algo Para cambiar la situación De esa persona Escuchen Lástima Es simplemente Un pensamiento De tristeza Que muere ahí Empatía Cristo No solamente Tiene empatía Con vos y conmigo Es decir Siente tu dolor Y siente mi dolor Escuchen Lástima Empatía 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 es cuando Por ejemplo Te vas a un hospital Al sector de Niños con cáncer Y lloras con esos niños Y lloras por esos niños Tenés empatía Sentirse el dolor Aquel que pasó Por una enfermedad Cuando ve a otro Pasando por una enfermedad O por la misma enfermedad Vos sabés Lo que se siente Vos sabés Lo que está pasando Vos sabés Cómo duele Vos sabés cuánto duele Y tenés empatía Y la empatía Hace que vos Te acerques A esa persona Ores por ella Ores por él Después salís de ahí Y te va a comer Un lomito No está mal Escuchen Tranquilos Compasión Dice el Salmo 103 Como el Padre Se compadece de los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Compasión Sabés que es Es el deseo Profundo De tomar El lugar Del otro De manera Que pueda Alivianar Su dolor Parcial O totalmente Eso es Compasión Literalmente Compasión Sería Una locura Lo que voy a decir Es una locura Lo que Jesús hizo Es cierto Al hospital O es ver A un mendigo En la calle Pidiendo monedas Y es literalmente Bajarte de tu auto Escucha lo que te estoy diciendo Estoy llevándolo A un nivel Súper alto Entregarle tu ropa Al mendigo Darle la llave De tu auto Que se suba A tu auto Y que vuelva A tu casa Que duerma En tu cama Que se baña En tu baño Y vos te quedas Pidiendo monedas Por él Estás escuchando Lo que te estoy diciendo Que te vayas Al hospital Y que le mires A esa gente Con cáncer O esa gente Que tiene quebrada La pierna Y digas Dios A mí Quebrame la pierna Y sacale a él El dolor O sabes que Compartí 50 y 50 El dolor Eso es compasión Dice que Jesús Tuvo compasión Cuando vio a la gente Como ovejas Sin pastor Literalmente Del griego Se traduce Que se le removieron Las entrañas Al ver a la gente Como ovejas Sin pastor Tanto ama Tanto amor Puro Que hasta Su cuerpo Se descompone Se resiente De lo que él siente En su corazón Te pregunto algo Hermano Hermana Y busquemos esto ¿Cuándo fue la última vez Que tu corazón Fue movido a compasión? La compasión Es lo que transforma La sociedad Compasión Lástima Empatía Compasión La compasión Permite la bondad Y es crucial Para mantener Y construir Relaciones sociales Y desarrollar Conciencia social Aunque la compasión Está estrechamente Relacionada Con la empatía Sentir por el otro La compasión Es el deseo De actuar Para evitar El sufrimiento De otras personas Cuando se enfrentan A él Versículo 14 Dice Dice Ustedes son mis amigos ¿Cuántos son amigos De Jesús acá? Levanten la mano Levanta tu mano Porque es por gracia Levantale Levantale No hermano Yo soy demasiado Pecador Una basura Soy No levanta tu mano Es descansar En la gracia Un mensaje De Cristiano Ronaldo No sé Dame algún famoso Dame alguna persona Que admires El pastor Emilio Que ponga En redes sociales Fulano de tal Es mi amigo De hecho Hay mucha gente Que se jacta Por tener amigos Importantes Con plata Famosos ¿Verdad? Suben constantemente A sus redes sociales No es que vos decís Jesús Vos sos mi amigo No Jesús te dijo Y me dijo Vos sos mi amigo Sos mi amigo Si haces Lo que yo Te mando Y no es que Jesús es caprichoso Ah si no haces Lo que yo te digo No me junto con vos Como los niños Cuando se juntan Siempre hay un niño Dominante ¿No? Que dice Vamos a jugar a Simón Dice Y los otros niños Dicen No, no, no No queremos jugar eso Queremos jugar a las A las escondidas No, Simón dice Digo Si no, no me junto Con ustedes ¿Verdad? Entonces los niños Bueno vamos a jugar a Simón Dice No, hace lo que yo quiero Hace lo que yo te mando Soy caprichoso Ese no es Jesús Él sabe lo que Es mejor para vos Y para mí Él sabe que si obedecemos Su palabra Nos va a ir bien Y la condición Para ser su amigo Es que yo haga Lo que Él me manda Hacen lo que Dios Manda a aquellos Que han nacido de nuevo Hacen lo que Dios Manda a aquellos Que escucharon un mandato Hacen lo que Dios Manda a aquellos Que obedecen A aquellos Que escucharon Dios me dijo Hermano Que le perdone A mi amigo Que me falló ¿Y? ¿Le perdonaste? No ¿Y hace cuánto Te dijo el Señor? Hace cuatro años Ya hermano Pero Él me dijo Yo escucho la voz de Dios Gente que se jacta De escuchar a Dios Pero nunca obedece No sirve Sensibilidad auditiva Sensibilidad espiritual No sirve Si no hay obediencia Hacen lo que Dios Manda a aquellos Que dependen De la gracia De Dios Para obedecer Te pregunto algo Para cerrar ¿Qué es aquello Que Cristo te mandó A hacer En este último mes? ¿Obedeciste? Eric ¿Vos? El Señor te dijo Perdona Y quizás Perdonaste Pero escuchá esto ¿Obedeciste? No en el nivel Del perdón de Dios ¿Cómo me doy cuenta Hermano De que no perdonen El nivel de Dios? Porque cuando Estás discutiendo Y cuando te conviene Sacas la carta Del pasado Vos luego Acordate Lo que me hiciste No Has Perdonado En el nivel De Dios ¿Perdonaste? No en tu nivel En el nivel De Dios ¿Se acuerdan De ese papá? Señor Creo Ayuda Para ver el milagro Y le dice Ayuda A mi Incredulidad Cristo es el autor Y el consumador De la fe Este papá Estaba pidiendo Literalmente Al autor Y consumador De la fe Que le dé fe Que ayuda A su incredulidad Y este padre Pudo ver A su hijo Siendo libre De un espíritu Inmundo Señor Si perdono Pero ayuda A mi rencor ¿Comprendes? Si perdono Pero no en el nivel Que debo Perdonar Dios echó Al fondo Del mar Nuestros pecados Se conoce Más Del espacio Que del fondo Del mar Hace poquito Un submarino Quiso investigar Un poquito Donde estaban Los restos Del Titanic Implosionó Por la presión Del mar ¿Qué será Lo que hay En el fondo Del mar? Bueno La Biblia Dice Que Dios Echó Nuestros pecados Al fondo Del mar Presión La presión Del pecado Cristo La quitó De nosotros Y ya no se acuerda Más De tus pecados Quiero que de este Dijo el Señor ¿Viste? ¿Estás dando? Si estoy dando Hermano Estoy dando Perfecto ¿Estás dando Como Dios Quiere que des? Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Quiero que renuncies A tal cosa ¿Renunciaste? Y más o menos De vez en cuando Me doy unas Concesiones Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando El versículo 15 Estamos terminando No os llamaré Siervos Acá el Señor El siervo Por un esclavo El siervo Lo que Hace lo que Su Señor Pide Dice Ya no te voy a llamar Siervo Vamos a otro nivel Ahora Amigo Nos pone A su nivel La Biblia dice Que estamos sentados En lugares celestiales Junto con Cristo Que somos herederos Y coherederos Con Él Decí conmigo Jesús Mi gran amigo Me puso A su nivel Yo a veces Soy como El hijo pródigo Que está regresando A la casa Del padre Dice Le voy a decir A mi padre Que Ya no merezco Ser tu hijo Hazme como Uno de tus jornaleros Sí Eso lo voy a decir Con culpa Con condenación Me acerco Y cuando viene El padre Su gracia Su amor Hijo Maten el mejor Cordero Pónganle un vestido Nuevo Pónganle un anillo En su mano Porque este Mi hijo Estaba perdido Y ahora ha vuelto Y todo lo que Pensaba decirle Quedó en el pasado Marcos Vidal Dice en su canción Cara a cara Y antes de poder Hablar de mi pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Que se alegra Tanto De que haya vuelto A casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido En su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido Escuche la canción De Marcos Vidal Cara a cara Acá Jesús Está diciendo Ey no Como siervo No Amigo Un nivel alto De estima Y el 16 No se nos tiene Que olvidar No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros No nos equivoquemos Nos fuimos nosotros Los que escogimos A Cristo Él nos eligió Y nosotros simplemente Reaccionamos Al puro afecto De su voluntad Y el 17 Esto Os Mando Que os améis Unos A otros Saca tiempo En esta Semana En este año En lo que resta De este año Para amar Como Jesús Ama Buscate esta semana A tus amigos Esos con quienes Frecuentas Y sé Intencional En mostrarles El amor De Jesús Quizás Una forma práctica De mostrarles El amor De Jesús Es predicar Intencionalmente El evangelio A ese amigo A esa amiga Que no conoce A Cristo Le vas a estar Amando Cuando le prediques Le vas a dar El mejor regalo Por el día del amigo Sacá Sacá un bomboncito Y decirle Esto quiero regalarte Por el día del amigo Y algo más ¿Me puedes escuchar Un ratito? ¿Tenés cinco minutos? ¿Sí? Quiero decirte algo Se te va a secar La boca De los nervios Es decirle Hay una persona Llamada Jesús Que murió En la cruz Del Calvario Para perdonar Tus pecados Y para darte Vida eterna Te va a mirar Así tu amigo Tu amiga Qué onda Viva Quizás no te presta Atención Quizás te diga Quizás el más duro Al más duro A la más dura Le vas a predicar Pero hacelo Hacelo Vida eterna Llamada Jesús Gracias por ver el video.